Más tutoriales Tutoriales gratuitos Otra forma de aprender Bienvenidos a un nuevo tutorial de Más Tutoriales En esta ocasión volveremos a abarcar el programa de forma factory que para mi es uno de los mejores convertidores libres que hay en el mercado Como en el tutorial pasado ya lo habremos instalado solamente nos dirigiremos al acceso directo que está en la parte en el escritorio y si no lo han instalado les recomiendo que vean el tutorial pasado en el cual se enseña como instalarlo y se enseña como convertir un video a WMV pero ese paso al final, ya por el final del video después de instalar el programa saltenselo y véngase directamente a este video Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de forma factory Este tutorial va dirigido exclusivamente a la conversión de videos para blackberries Entramos al programa, nos vamos a la sección de video Escogemos el que dice cualquier tipo de dispositivo móvil Nos vamos en la parte de abajo y buscamos la opción que dice RIP Blackberry Es la única opción que nos daba Blackberries Y como podrán darse cuenta, aquí hay distintos formatos Lo más importante Hay varios factores que van a influir mucho en esto ¿Qué tipo de formato es el que quieren que sus videos estén? Y otra también es su Blackberry Algunos Blackberries, los primeritos solamente soportaban la primera opción que es 240x180 en formato MP4 y con la configuración por defecto Los un poco más modernos ya están empezando a soportar las nuevas resoluciones Esto ya lo dejo completamente a ustedes Porque miren, yo podría usar una configuración Pero si resulta que esta no es la correcta Ahorita me van a decir que por mi culpa no quiero problemas Así que lo que recomiendo es esto Seleccionen un formato Primero intenten usarlos de máxima resolución Que sería el Blackberry 480x360 MPG4 O Blackberry 480x360 AVC Primero intenten solamente convirtiendo un solo video Y enviándolo directamente a su Blackberry En este caso usaré el Blackberry 480x360 MPG4 Lo vamos a aceptar Nos aparece este menú Damos añadir archivos Y en su defecto buscamos los videos En este caso usaré uno que dice avión derribado en Europa Vamos a abrir Luego damos aceptar Aquí pueden añadir los que quieran Pero les recuerdo que primero hagan una prueba Y si quieren añadir más por ejemplo Seleccionen los todos de golpe Como ya saben Haciendo clip en algún espacio blanco del explorador Nos va a aparecer este pequeño recuadrito Que no sirve para seleccionar O si los videos están separados Aprendiendo la tecla Control Dejándola sostenida Y ir seleccionando con un solo clip los videos En caso de que estén separados Vamos a aceptar Aquí los que quieran Vamos a aceptar Y damos iniciar Y ahora es cuando nuestro programa se dedica a convertir Nuestro video Recuerden que esta configuración solamente es para Blackberries ¿Y esto por qué? Porque si un video lo bajamos directamente a internet O un video que tengamos por ahí guardado Lo subimos Lo metemos a nuestro Blackberry Lo único que va a hacer Es que en su defecto O el video no lo reproduzca para nada O solamente se escuche el audio como pasa en el formato WMB Entonces vamos a carpeta destino Y aquí tenemos nuestro video En formato MP4 Creo que es el que acepta por lo general Los Blackberry Vamos a dar una pequeña prueba Vamos a verlo Para ver como se ve Y bueno Aquí a lo mejor se ve un poco lenta el video O incluso este Pero bueno Este es el resultado Lo que queremos es que Esta configuración es para Exclusivamente Blackberries Por lo que De aquí De esta carpeta Ya lo podemos mover directamente A la memoria de su Blackberry O si lo quieren guardar en algún lugar Para después subirlo O llevarlo en su Blackberry O copiarlo directamente a la memoria Y esto ya es responsabilidad de ustedes Bueno Hasta aquí termina este video tutorial De más tutoriales Hasta la próxima ¡Gracias!